Somos los mejores del sol Como yo la viento que te llego a la lucha Como yo la viento que lleve el corazón Somos los mejores del sol Como yo la viento que lleve el corazón Como yo la viento que lleve el corazón ¡Vené! Oscar dice que yo canto Como yo la viento que lleve el corazón Sidín mi Forma edor de fin Azul Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo la viento que lleve el corazón Como yo a la gana tiene el corazón Somos los campeones de la chanza Y es que no Como nadie te cayó la barrancha Como nadie te quiera el corazón Si te crees que te quedan te dices Y te cuido que jamás me perdices Que no nunca menos crees lo que soy Que no siempre te han dejado una canción Yo soy el que te brindan un buen silón Y te digo muy latente lo que dicen a quien te ponen No hay compadre y no Sabes lo que tienes en la chanza Y somos los campeones de la chanza Como yo a la gana tiene que caer la barrancha Como yo a la gana tiene el corazón Somos los campeones de la chanza Y somos los campeones de la chanza Y somos los campeones de la chanza Y es que no me va a la chanza Yo soy el que más La competencia No hay que tienden a subir No hay que suele atender Hoy sé soy yo Hoy me voy a enseñar Hoy sé soy yo Hoy sé soy yo Soy muy sencillo Soy muy natural A ver qué juego No hay que yo Yo tengo que hacer Que divisas Lo que tienes en el día de hoy Yo partí de mañana La gente me va a llamar A mi pedra da ganar Si mecionias labor 하나 No voy a trabajar No voy a pasar por televisión Como si quédense con el musiquillo Y alguna que otra canción No me digan que sacrifico someoneимо aquí lo pesasero ni a punter ni a punter No creas solo me pierdo Pero con los gustos Aconquecer no siempre No Chico. Mira todos tus amigos Él es el SELVURURURURURURURURURURU, él es el SELVURURURURURURURURURURUR No te quiera que tú seas el día En la abuela y en la hermana Porque yo me lo gané yo a pasar Pero de que el que se pudiera Alguna vez en la alba en mañana Yo vivo en la alba en la que te pone a bailar En que la suerte la me ríe Yo soy el que me gusta 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 Como yo no te invito a tu cabeza Yo soy el que me gusta 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 Como yo no te invito a tu cabeza Yo soy el que me gusta Yo soy el que me gusta Yo soy el que me gusta